Me recuperaría los hechizos ¿En serio? Pues si eso es verdad, sería Dios A ver, yo me recupero los míos Ya, yo no puedo, tú te recuperas los tuyos meditando, yo no puedo Pues a lo mejor me traería los tuyos Simplemente para tener esa habilidad disponible Pues no lo sé Aquí abajo hay cosas Pues dicen que es el campfire A ver, ayuda, ayuda Este para atrás Hostia puta Chirrana, chirrana, chirrana 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 Ataco, ataco, chirrana, chirrana, afuera Chirrana, afuera Chirrana, afuera Mordo Chirrana Uy, otra mierda, me voy a mierda Vale, muerto Uy, uy, uy Uy, 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 uy Hay arañas Cuidad, creo No sé lo que es el solo pornex No lo pone, no hay tooltips Aquí hay un cofre abajo Voy a abrirlo Todo en el juego es lento Es que dicen Todo en el juego es muy lento Dos rápidas Con lo que me gusta el pícaro Me chuto esto Hay una puerta secreta ahí Hay que darle ¿No se abre desde este lado? No Creo que se abre desde este Yo antes he visto una puerta por aquí No lo sé Pues entro yo, ¿vale? Uy, espérate Podemos entrar todos Si hay algo para romper, rompelo Venga, pa' dentro, pa' dentro Estoy abriendo la caja Espérate Puedes abrirla adentro, ¿eh? Ya Para yo entrar Porque a mí me da tiempo Listo Pues hay que agitarse aquí ¿Es con el lockpick o lo puedes abrir? No, me deja abrirlo Ahí está Llega para guardar Es que creo que no le puedo pasar los objetos entre personajes Aquí hay un buckler y un castileon dagger A ver Una daga bizcaína Una daga bilbaína Poción of healing I can't believe it La primera vez que veo una poción of healings ¿Y no me la puedo equipar en el otro lado? Ehm ¿Marchamos o qué? Muy bueno Marchamos Hostia, ¿y este bastón? Es el que tenía yo Me he sacado uno que tenía tres más de daño Hostia, qué bueno ¿Por aquí? A mí la espada, tío, encantada Me va como anillo al junio, ¿eh? Hay peña, hay peña detrás de esto Vale, vale, vale Te meto velocidad ¿Abro? Venga, dale Sí, abre Invisibilidad Me meto Faustino, Faustino, Faustino Están aquí, están aquí Arquero y Fuita Vale, estás invisible Me he nacho invisible una vez Vea por ellos Invisible Están aquí el alquero Ve detrás de ellos Me guardo las curas, me guardo las curas Muy buen tiro Cuidado, vete pa atrás, vete pa atrás Que estás jodido No quiero que muera, no quiero que muera Vete pa atrás, vete pa atrás que estás muerto Eh, viene el círculo, viene el círculo Vale, en mi Cuidado, 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 cuidado Quiero aquí Vale, estamos bien Tenemos que ir al centro Vamos Ya, pero habría que lutear a esta gente, ¿no? Me dejó poquita cosa Buah, qué tiraco con la bola esa, chaval Me las llevo Pues llévatelo, llévatelo Y el campfire a este también Lo puedo poner, creo ¿Tengo la espada ya? Hostia, aquí tengo la espada, claro Si tengo la puta espada Claro, si se ha salido, ¿no? Aquí hay alguien ¿Dónde? Aquí detrás ¿Te tiro escudo? Yo te tiro velocidad Ahí vas Te tiro invisibilidad ahora Ven, ven un momento, ven un momento Ven un momento Ven un momento, pastino Sí Eres invisible ya Dale, dale para adelante Voy por aquí, voy por aquí Voy por el izquierdo Muy bien, ven Aquí hay un pavo, aquí hay un pavo Te ha visto Dale Si hay falta, te curo Cuidado Te he curado No tiene nada que hacer Lo ha matado Cuidado Cuidado Es que te voy a dar Ahí está Pues no me des Ahí tenéis cositas, eh Mira, hay un... Hay cascotes buenos, eh Casco de fighter Esto me lo llevo Me quedo los guantes Ok Ah, mira Una soul La soul es para revivir La soul es para revivir Claro, claro Se le puede quitar No Solo team mates Ah, esta es la darte Es que él era un clérigo También parece El fighter, ¿no? Por lo que llevaba Ah, bueno, sí Llevaba No, no, era Era clérigo Era clérigo Vale Por aquí Eso parece Es un puto laberinto esto Vale, os digo Me queda uno de curar Uno de curar para... No, de hecho Uno de curar no Me quedan seis curar Pero uno grande Y otro pequeño No, no, cola cuando estamos Dentro del círculo Dentro del círculo, vale Mejor Eh, por aquí hay paredes Que a lo mejor... Por aquí, por aquí Por aquí Un chest Abre, abre Espera Porque aquí hay paredes Que a lo mejor se pueden tirar abajo O algo Se cierra el círculo, eh Por eso, por eso Hay que salir Hay que salir, hay que salir Ya, vámonos Vamos, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Sí, sí, sí Por aquí, por aquí Por aquí, venid Venid Voy, 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 voy Las moscas Me empiezo a hacer daño Si algo me ha hecho daño Una trampa o algo No os preocupéis, no os preocupéis Estamos bien, estamos bien Pues yo no estoy bien Estoy hecho una puta mierda Venga, venga, venga Venga No me he hecho mierda Eh, me tengo que curar Vale Me pones ¿Eh? No se ha gastado Vale, hay un pergamino rojo, eh Ya, pero Nosotros lo que Lo que tendríamos que hacer nosotros Eh, ir al centro Ayuda, 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 ayuda Voy, voy, voy Nosotros nos vamos a esperar al centro De verdad Ahora vente aquí delante Pautino Que no guaste la cura que me queda Para curarte entero Ya está Ya está Ya no me quedan más Tener en cuenta De que ahora va a venir Peña, eh Si, si, si Vale La hoguera Uh, Wizard Show Le tiro, eh Tiro la hoguera aquí ¿Una hoguera? ¿En serio? Si, si Tarda mucho en ponerla, eh Vale, vale Pero ponla Vale Es posible que vengan enfrente, eh Como se cierra el círculo allí Ahora mismo el círculo lo tenemos bien O sea que no hay problema Pero hay que pasar, eh Hay que cruzar, tío Yo cruzaré Ya, pero el campfire Y que me den curaciones y de todo, tío Es tocho ¿Pero tienes campfire? ¿Por qué tienes campfire? No, porque es un consumible Que lo ha conseguido de otro bicho De otra persona Un consumible Ahí está, rest Dale vosotros primero ¿Eh? Sí, 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 restea Me está curando Y las spells también Tengo Tengo uno más de Holy Light Que es lo que os cura a vosotros Dos de Holy Light Me acaba de dar dos de Holy Light Vámonos Eh, eh, eh Se acaba de abrir con un azul ahí Dale, dale Chavales, chavales, chavales Chavales Sí, 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 sí Tranquila, tranquilo Como se lía, como se lía Hay que pasar aquí, eh Uno Vamos De uno en uno Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Me acaban de pegar Ayuda, 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 ayuda Voy Tengo algo pinga Ven aquí Que te cure Es que, tío Me dejáis solo, tío No, ha pasado corriendo Es otra cosa No, cabrón Pero que corriendo Si en este juego No se puede correr Pero te quieren no mover Es que, tío Joder Joder A la puta madre Tengo vendas Por si necesitas Yo me estoy vendando Para no gastarme Mechizos Cuántos de 5 de armor A ver, se cierra esta Podemos subir por aquí Venga, hay que subir Hay que subir Queda alguien, eh Pues os he hecho hechizos Espérate, yo os he hecho ya todo Sí, échalo todo ya No veo nadie ahí Pero abre, abre, abre Está escondido seguro ¿Tienes velocidad? Vale, por aquí ¿Y el portal, tío? No sé Por aquí se va a cerrar Pero, ¿y el portal ese de 3? Es el puntito ese que queda ahí Pues está aquí Pues yo no lo veo Vamos a morir El rojo El rojo Vamos a abrir el rojo Y nos vamos a otro nivel Ojalá, ojalá ¿No? Podemos ir todos en el rojo No lo sé Y se va a máximo No, no podemos Lo peor es que lo sabía, eh No jodas, tío Hemos muerto No jodas Voy a bajar el infierno Solo me van a matar Hemos sido engañados Pues no hay nada de 3 aquí, eh El burro delante Para que no se espante Pero, una cosa Entonces, ¿cómo salimos los 3 de esto? No se sabe, tío Quería que abajo había un... No se sabe Pero mira donde estoy Estoy en la catacumba, Johnson ¿Sabéis por qué no? Yo creo que es porque Primero hay que matar a todos los supervivientes Para que se te abra el portal ese, ¿sabes? Y hay un superviviente que seguro que ha pasado al rojo Es que estaba abajo Hostia Ah, que alguien lo ha usado Pero es que si alguien lo ha usado ¿Qué hago, tío? ¿Yo puedo hacer así este, Elsie? Sí, mis cojones voy a hacer este, Elsie Uy, uy, uy Sí Qué buena pinta tiene esto, Maximus Bueno, pues nada, chicos Pues ya está un toque de bing Ya estaría Tírate, armadura de mago No podéis verme No podéis No podéis verme Pues te han visto No sé cómo lo han hecho No podéis ver